Sí, horrible, todavía sigue gris, va a estar mejorando en la tarde, pero estamos con 11 grados 7 décimas y se esperan 16 de máximo. Bueno, el señor Johnny Viale, buen día Johnny. Buen día Marcelo, o lo que queda de mi voz, ¿todo bien? ¿Qué te pasó? Y no, tridifónico. ¿Gritaste mucho? ¿Y por qué motivo? No sé, hay cosas que quiero decir y no digo tal vez, diría mi psicólogo. Estás reprimiendo, claro, exactamente. Dicen eso, dicen eso. Una angustia. Pero no se nota, venía. ¿Ah, no? Yo te puedo asegurar que mi garganta lo nota mucho. Está prendida a fuego. Con la famosa... Pero bueno, nos mandaron a la cucha, Marcelo, acá estamos de vuelta. Sí. Duró poco la rueda. Bienvenido, bienvenido Johnny Viale a Radio Radio. Gracias, muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Welcome. No, estaba feo, la verdad, para ir. Subirá, dijo, chicos, con esta lluvia no va a haber nadie. Y además Morando hizo un papelón con el buey. No, extraño al búfalo. Lo habrán dejado alguna cuenta impaga. Casi monta el búfalo. ¿Vos montaste un búfalo alguna vez? Jamás en mi vida. Yo tampoco pude. ¿Vos sabés, Marcelo, que ayer Lucas estaba interesado en el semen de búfalo? No, seas boludo. ¿Por qué? Yo soy hombre de sulki. Yo soy hombre de sulki. No, quería conocer un búfalo porque nunca había visto un búfalo. Y trajeron un búfalo al móvil y traté de interactuar y me dio un poquito de... Y entró adentro del móvil. ¿Vos sabés que...? Sí, Marcelo. ¿Y conocés la avenida...? Una pregunta para Lucas, perdón. Johnny, buen día, Lucas. ¿Qué haces, Marcelo? Buen día. ¿Conocés la avenida General Paz? Sí, por supuesto. Cuidado. Bueno, si vos agarrás la General Paz, por ejemplo, vas hasta el acceso oeste, ponele. Terminó. Sí. Terminó. Y agarrás la ruta 5, por ejemplo, ¿no? Vas hasta Luján. Sí, claro. Entonces son 20 minutos, por ejemplo, media hora, ¿no? Sí, más o menos. Y ahí pasás Luján nomás y tenés el campo argentino. Ah, claro, claro. ¡Noddy, noddy! Exactamente. Sí, sí, sí. Pero no es muy común ver búfalo. Yo he ido al campo y nunca vi un búfalo. Podemos decir que te enamoraste del búfalo. Sí, porque aparte hubo como un... Una empatía. Una conexión. Sí. Yo te vi. Como Jaime podría ser una conexión. Lo vi y me hizo... Y me tiró todo moco en la cara y dije, bueno, me está seduciendo. Era muy varonil. El problema es cuando el búfalo te enfrenta. Claro. Bueno, el búfalo casi se nos mete adentro del móvil de Radio Rival. En un momento se dio vuelta y dijo... Hubiera sido complicado. Claro. Un búfalo o un toro enojado son... Viste que el toro cuando ve algo colorado, como que avanza. Bueno, se ve que me vio a mí. Seguro. Iría como... Pensó que eras el torero, claro. Claro, claro. Nosotros somos... Por acá, dijo. Se quería meter. Tengo mucha experiencia. Pero vino Lucas y lo domó. No, no, lo toqué un poquito, pero en algún momento se ve que hubo como un exceso de mabeles para el búfalo y se dio vuelta y ahí casi empiezan las patadas. Te queremos morando. Vos pensás que, por ejemplo, un toro adulto puede pesar 800 kilos. Sí, sí. Esto es unas 10 veces, ponele mínimo más que vos. Claro. Entonces, si el toro se llega a desconfiar, por ejemplo, que es lo que yo haría en el lugar del toro, por supuesto. Y ahí, fum, ¿entendés? Claro. Te van a desarpar. Bueno, pero ahí con un capote, Marcelo, con un capote ahí. ¿Qué capote? Hacés un verónico. A mí me enfrentó un toro, eso, que hace un... ¿En serio? Ahí en La Pampa, para contar la historia esta mañana y no sabés para dónde rajar. No, claro. Aparte pesa como un auto, o sea, es quieto como los toreros, Marcelo. No, qué quieto. Tenés que correr. Ahí tenés que correr. Es muy vigoroso. ¿Qué te gustó del búfalo? En el restaurante, al burladero. Sí, sí, sí. ¿Te gustó el búfalo? ¿Usted ha montado búfalo? Tenía como un cuero duro. Sí, está rico. ¡Se come! No he llegado a ese extremo. ¿Nunca comiste búfalo? No. No, mejor no, chicos. La parrilla. Me dio un poco, a mí igual me dio un poquito de cosita, ¿no? Porque hubo un intercambio de miradas con el búfalo y después, imagíname lo he hecho bife. ¿Qué sentiste? Pobrecito. Me sentí como que nos miramos. Te volviste vegano. No, 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 pero... Acá me acaban de mandar una foto del búfalo, mirá. Ajá. Del búfalo que viste ya, porque Luciana lo tenía registrado. Claro. Esto es un búfalo, visiblemente un toro, Aberdinangus, me parece, ¿no? Por lo negro. La verdad que desconozco lo que llaman búfalo. Sí, sí, también un toro, ¿no es cierto? La señora que era la dueña dijo que pesaba 1.500 kilos. Sí, puede ser. Un torazo en rodeo ajeno, dice. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí. Pobre búfalito. Aparte le salía como una sustancia a la nariz, mocosa, todavía, amigo. Estaba poseído. Eso es enojo. Eso es... Está enojado. Sí, por eso, por eso. Mira que... Mira si de golpe sale la gripe del búfalo. El paciente uno es Lucas Morando. Y nos contagia a todos. Claro. El paciente cero. El paciente cero, claro. Una nueva cepa acá. Está la musarela. Cuando el búfalo resopla y hace con la pata trasera, hace como... Claro. Como si en un pozo, es que el problema es inminente. Corre, corre. Ahí está por... Zafamos de casualidad. Te da unos segundos para... Lo que son esos cuernos, ¿no? Esos cuernos grandes, ¿no? Exacto. La muleta hay que moverla de arriba hacia abajo, Marcelo. De arriba. Y con la mano izquierda. Eso es lo que hay, el toreo. Mirá. Efectivamente, sí. No, 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 tremendo. El toreo tradicional, con la mano izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Y alguno ha comido búfalo acá? ¿Sabemos cómo es la carne? Jamás. No, no, no. Que yo sé. Por lo menos nunca me lo dijero. Ciervos sí, corderos sí, pero... Sí, sí. Carne de serpiente. Claro. ¿Comiste carne de serpiente? Sí. Yo lo que como es el ojo de bife ahí en el restaurante central. El ojo de bife en el restaurante central. Bien, maravilloso. Los muchachos de... Eso que comimos, sabemos si yo, que es nuestro momento hippie en California. En California, sí. ¿Era toro, era vaca o era búfalo? No, era cove, Marcelo. ¿Cove? ¿La carne de cove? Eso es vaca. ¿Guayú? No, guayú. Claro, eso, eso sí, sí, sí. Eso es búfalo. No, no. No, cove es vaca. Cove es la carne, digamos... Premium. Premium. Exactamente. No, pero eso era guayú. Sí, el guayú ese. La que está marmolada. Exactamente. Eso vaca. Una cosa es cove, otra cosa es guayú. Son dos cosas distintas. Y voy a tener que preguntarle... A Sofía, preguntarle. No, Sofía no conoce. Ahí está a Sofía. ¿Qué no conoce? No, pero el que conoce de carne de búfalo y de... ¿Cómo se llama? Y de cove. Ajá. Sí, sí, los amigos ahí... ¿Por qué le ponen la música? Los amigos de Chascomús. Ah, en su era hippie. Por eso le ponés verano del 98. Perfecto. No, no, no. No, fue hace... Fue hace un... Nosotros estuvimos con Quidi y les contamos... ¿Qué tenía, los pelos largos, Marcelo? No, no. Fue una etapa regresiva que tuvimos hace un... Exacto. ¿Cuánto, Quidi? ¿Dos años? Hace dos años. Ah, hace bastante poco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos fugamos a un pueblito californiano. Así es. ¿Y entraste con todo en la era hippie, Marcelo? No, 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 no. Ah. Fue una... No, quería saber. Sí, bueno. Íbamos como Busco Mi Destino. Íbamos ahí con las modas, viste, como... Qué lejos. Easy Rider, ¿no? Easy Rider. Una noche dimos con un restaurante llamado A. Exactamente. ¿Ey? A Restaurant. Ah. Exactamente. ¿Cuál es el número? A. Pero no... No, no, no. No, no, pregunto. Estamos grandes. Estamos grandes. No, no tiene nada que ver, ¿eh? Un día le pregunté a mi hija. En el menú. Sí. Sí. ¿Cuál era el menú? Sí. Acá me dice un especialista que la diferencia es la alimentación. Exacto. Son dos cosas distintas. Exacto. Porque Kobe y Wayu son cosas distintas por el amigo Orlando Molaro. Sí, acá, escucha, estuve investigando, Marcelo. Como sabe Orlando de todo, ¿eh? Google, la principal diferencia entre el Kobe y el Wayu radica en su lugar de origen y crianza. Kobe es una subcategoría de Wayu. Así es. Y Wayu es un tipo, obviamente, de vaca criada con un tipo de grano especial. Dicen que le dan birra también a la vaca. No, bueno. No sé si es vaca. Ojo, pero digo una cosa. No es vaca. Por el precio que cobraban, me parece que le daban oro. Que le daban oro para más. Es muy caro. Es muy caro. Búfalo, qué sé yo. No, no, es vaca, es vaca. No, habría que ver cómo es el búfalo. Habrá parrilla. No, no sé cómo. ¿Y vos sabés qué? Era el mejor bife del mundo. Era muy rico. Te gustó. Y porque al tenerle grasa entremezclada en la carne es como que es una manteca. ¿Usted Luis Majul comió búfalo alguna vez? Bueno, me los como crudos a todos ustedes. Siempre compitiendo. Relájese, hombre. ¿Cómo estabas ayer, Luis? Sí. Gracias por venir, Willy. Por favor, gracias por invitar. Muchas gracias. Gracias, Willy, por ir. Sí, sí, sí. Subió el rating. Muy bien, muy bien. Viviste muy bien. No, pero ahí el que estuvo bárbaro fue, ¿cómo se llama? Nuestro amigo cordobés. Guillermo Oliveto. No, no. ¿Quién, Rossi? Mario Negri. Ah, Mario Negri. Que contó que este gobierno aumentó los impuestos cada 40 minutos. Ahí Juan Cruz le firmó contrato directamente para que no... Sí, sí. Ya, Mario. Porque ya... Oye, no se quejan. Claro. Ya quedó ahora fue... Y entonces... Claro. Ya le garantizaron laburo. En vez de garpar el remisto, lo diga... Claro. No, lo que dijo, por lo menos, póngame el viático. Claro, claro. Me pasó el informe de las 43 empresas que se fueron de la Argentina. Tremendo. Ahí me lo pasó Marito Fiore. Tremendo. Terrible. Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, se dio mi programa, chicos. Gracias. Sí, ya sabéis. Bueno, Luis, ya sabéis. Bueno, pero ¿ha comido o no, Bufalo? Como le preguntó Marcelo. No, no, no. Ranas, ranas sí. ¿Ranas? Sí. ¿En leer y comer? No, no, no. Había un restaurante en Palermo que hacía ranitas. Esa te la perdiste, esa banca de ranas. Algún sapo te tragaste, ¿no? En esta profesión, sí, 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 sí. No, yo también. Por ejemplo, estar compartiendo el aire con vos, ¿eh? Sí, perdón. Son sapos que uno se traga, ¿no? Para seguir estando al aire. Para mí es un honor. Básicamente. Para mí es un honor. Para mí es un honor, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Para mí también. Sí, sí. Ayer, Luis, quiero que sepa, te hizo un regalo. Te hizo un regalo. No, la gente no lo sabe. Fui, le llevé un regalo. ¿Por qué? Porque tenía ganas. Ah, muy bien, muy bien. Qué generoso, ¿no? ¿Por qué? No tiene que haber un motivo. Yo dije, ¿qué me va a pedir a cambio? No, no. ¿Sabés que Marcelo está pensando? ¿Qué me va a este chiquito? A vos y a Pablo. Le llevé el mismo regalo, un regalo divino. Y a Marcelo no le... No hay nada. A Morando tampoco hay regalo, ¿no? Porque vi que se toma el regalo. Si quiere el regalo, Luis, lo podés contar, obviamente, ¿no? Sí. Quiere emborracharme él. Me regaló un vino. Un vino. Sí, me quiere emborrachar. ¿Vino? Sí, sí, sí. Mirá, sí. No voy a decir la marca. No, no, no. No, no, pero bien. Superior, que es de buena calidad. Sí, bien. ¿Qué tipo de vino era? Malbec, Merlot. Esos que pasan así como agüita. Y un solé, un alivianito. ¿Llegué con la china a la noche? ¿Una mermelada de dulciendo? Sí, y un minito. Y se relaje. Yo dije, ¿qué me va a pedir a cambio? Nada. ¿Qué se trae entre manos? No es todo así la vida. No es todo así. No es todo intercambio, Luis. Me va a pedir conducir en la nación el día de las elecciones. Sí. Seguro me va a pedir conducir el día. La paso a él. Eso es verdad. Eso me va a pedir. De hecho, Luis va a conducir y yo voy a estar ahí sentado. Sí, obviamente. Mirando como... Sí, eso es verdad. Pero eso lo dictaminó el señor Talpone. Ajá. Que es el dueño del canal. De este parés. Así que sí. Sí. Y acá el señor Subiraz dictaminó que yo voy a conducir este... Ajá. Como llamaste la elección por la radio, obviamente. ¿A qué hora, Marcelo? Y bueno, a partir de las... A la hora, a partir de las 6, 7, 7, 30, viste, siempre arranca. Nosotros también nos toca. Como máximo. A la tarde estamos nosotros, ¿no? A mediodía. A mediodía, sí. A la noche no se sabe nada, muchachos. A la mañana está Nacho Ort... Sí. A ustedes a las 5. ¿Cómo va a ser la programación, querido? ¿Cómo? ¿Está definida esa programación, Fer? Sí. A ver, decime la programación. A ver, por favor, en exclusiva. A ver, esperá, ahí me la dice Orteli, Johnny Viale. Sí. Sigue Morando, Cristina. Amigo. Nelson Castro. Ay, ay, ay. Longo Bardi. Perfecto. Longo Bardi. Perfecto. Ahí está. Ahí me la dice todo Subiraz. O sea, que nosotros caemos tipo 10. Sí, más o menos. 10 PM, digo. Sí. Nosotros quiénes. Con Longo Bardi. Para saber los resultados, papi. No. ¿A qué hora? Longo Bardi, a qué hora. Pero escúchame, lo importante. Tienes que estar zapando. A las 5. Claro. Lo importante no es el resultado, lo importante es el proceso. El análisis. Si al alpinista le ponen un ascensor a la punta de la montaña, no sube. Me dicen de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Ay, 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 ay. ¿Cómo te empomaron, Willy? 7 horas. Amigo. Pero si yo, si yo, si no hay mercado. El domingo no hay dólar, no hay mercado. Yo me tengo que ir a Telenocha, hacer la transmisión TN y Canal 13. Yo voy a la nación más a algunos de los programas que me invitan. Che, Marcelo, te están dejando medio solapa, ¿no? Yo me hago cargo. Vamos, Marcelo. Qué jugador. Yo lo he hecho tantas veces que... Ese jugador, Marcelo. ¿Te gustan los días de elecciones, Marcelo, o te aburren? Los odio. Quedó claro. A ver, hagamos un ensayo. Vamos al búnker de Justos por el Cambio. No hay nada. ¿A cuál de los dos? Allí. Ah, ya está, cagado. ¿Perdió el pelado? ¡Sí se puede! ¡Vamos, Marcelo! No, Mauricio. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato, a aplicar el ATE y cerrar! No, no. Tranquilo, Mauricio. Ahí conectamos ya con el búnker de... Boca de hunda. La Libertad Avanza de John Millet. ¡Viva la Libertad, carajo! ¡Sumo la fórmula más botada! ¡Vamos a hacer mierda a todos los hordos y a todos los cobardes de la vida! No, no. ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver? Tremendo, tremendo. Primero, boca de urna, ¿eh? Claro, ¿qué dice el boca de urna? Tremendo, ¿eh? Tremendo. A ver, Unión por la Patria, conexión. Está Kicillofsky. ¿A quién tenemos Unión por la Patria? Bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy contento de que mi candidato a presidente sea Juan Grabois, así que... ¡Oh! ¡Traidor! Bravo, Juan. Vas a hacer un gran trabajo. A ver... ...del candidato Sergio Massa. Adelante, ¿eh? Eh, bueno, la verdad es que... ¡Qué velorio! Caído. Yo siempre fui de Juntos por el Cambio. ¡Oh! ¡Ya se pasó! ¡Un panqueque! ¡A buscar el voto moderado! ¡Qué pedazo de panqueque! Siempre, siempre estuve cambiando, así que la verdad es que Horacio tiene el mejor equipo y me voy a estar acompañando. ¿Qué opina de lo que fue la gestión de Sergio Massa, Sergio Massa? La verdad es que lamentable, por eso vemos el resultado de las elecciones y por eso de acá a fin de año tenemos que trazar una hoja de ruta que nos permita desandar un camino y corregir lo que hay que corregir. Todo lo que hizo mal, justamente... Sergio Massa. Sergio Massa, claro. Sergio Tomás Massa. Sería espectacular que un político diga, mi gestión fue lamentable, ¿no? Se desdobla, se desdobla, ¿viste? A ver... Bueno... Ayer pedí perdón. Claro. Le pedí perdón a los votantes. Sí, sí. Bueno. Para empezar, ¿no? Eh, ¿querían autocrítica? Saca la lengua, saca la lengua. Qué impresionante. Marcelo, ¿lo escuchaste Alberto hablando de los marcianos allá? No, no sé, sí. Hace espectacular. Aparecieron después. Bueno, aparecieron inmediatamente. Usted hizo un presagio correcto. Dios mío. Aparecieron ahí. Porque apareció los... Los salienígenas. Claro, oye, claro. ¿No viste que bajó de un plato volador, este... Cerruti. Claro. ¿Tenés el momento donde Alberto habla de los extraterrestres? Mira, escuchá. Por lo tanto, teníamos que estar poniéndonos a trabajar hoy para ver de qué modo mitigamos los efectos de esas inundaciones. Que ahí ya no solo tienen un efecto sobre la agricultura, sino que tienen un efecto social muy importante. Por gente que queda anegada. Queda fuera de circulación durante mucho tiempo. Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo. Solo falta que lleguen los marcianos. Después ya me pasó de todo. Pero tampoco esperaba... Yo dije, bueno, la sequía será la última. Bueno, parece ser que no. Parece que además tenemos el riesgo de que no sobre agua ahora. Que ahora estemos atacados por el agua. Atacados por el agua. Sí, sí. Se pronosticó la inundación. A ver que está lloviendo. Pero esperá, Alberto, todavía. Atacados por el agua. Ahora se lo veía entusiasmado. Sí, falta mucha agua para apagar tanto fuego. Sí, sí, sí. ¿Usted hizo un pronóstico que tenía algún fundamento a lo que dijo? No, no, no. No, ninguno. Un palpito, digamos. Un palpito, digamos. Y para tirar títulos. Lo de los marcianos se cumplió de modo inmediato ayer. Su presagio ocurrió, la profecía ocurrió. ¿Por qué lo decís, Marciano? Yo no me falta eso. Creo que tenemos la voz de los marcianos. Sí. Creo que tenemos. Como el Capitán Escarlata. Porque hablan esto, presidente. Son marcianos que dan inclusive... La voz del marciano dice... Conferencia de prensa. La voz del marciano dice... Diálogo, consenso. ¡No! Me vuelvo, me vuelvo. Volvió, volvió. Queremos ampliar, queremos consensuar. Tengo que hacer más bicisendas. Tengo que consensuar. Consensuar. Horacio. Pará, pará. Pero no detecto. Mi amigo Horacio. ¿Te acordás de la película Mi Amigo Mad? Era de un marcianito. Horacio. Mi amigo Horacio. Le doy una idea, Horacio. Con un entusiasmo. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Horacio. Buen día, Horacio. Voy a hablar rápido. Estoy de las seis de la mañana reunido con vecinos. Tranquilo, tranquilo. Estuve corriendo con vecinos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ponen una bicisenda adentro del metrobús. Bueno, para que la gente haga ejercicio y eso es muy bueno. Pero el metrobús... Excelente. Necesitamos más gente como vos, Marcelo, que propone y que no ataca. Sí. Yo intentando un ataque hago, ¿no? Qué lindo. Horacio. La gente en el metrobús que va a hacer ejercicio. El ejercicio es bueno, es sano, que genera endorfinas, genera buena onda. Es sustentable. Genera comunicación. Es sustentable. Muy bien, Romina. Pero, Horacio. Vos estás en la gestión. Romina es de gestión. Pero, padre, Horacio. Horacio. Ahora estamos acostumbrados a locutoras que critiquen. ¿A qué candidato apoyá finalmente, Horacio? A los candidatos de Juntos para el Cambio. No, por el cambio. No, para el cambio. Por el cambio. Porque, ¿para qué? No, no. Lo dijo Mauricio en el libro. ¿A Jorge Macri o a Martín Lusto? A Juntos para el Cambio. A los candidatos de Juntos para el Cambio. César Molío porque Jorge Macri pidió que lo banque más y Horacio se fue un acto con Martín. Por ahí no fue el mejor apoyo, ¿no? Está jugando todo el año. Ah, sí. Claro, claro. Catch all. Yo apoyo a todos los candidatos de Juntos para el Cambio. Sea Martín, se llame Martín, Jorge o el que sea. Son todos valiosos. Hay que ampliar. No discrimino a nadie. Ampliemos. Si traemos un primo, vamos a traer una cuñada también. Que nos amplia la mesa. Cuñados, primos, suegros. Si tenemos al primo de Mauricio, vamos también a traer la cuñada de Durán Barba. Tenemos que ampliar. Ayer me lo crucé a Horacio en La Nación Más. Yo salí a él entraba. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Y sabés con quién llegó? Con el suegro. Ah, sí. Con el padre de Mili. Ah, sí. Ah, sí. De Milagros. Sí, sí, sí. Me lo presentó. ¿Sabés que estoy muy enamorado? Señor, muy correcto que se presentó. Un caballero, un caballero. No recuerdo el nombre. No lo conocía, no lo conocía. Pero me dijo, él es mi suegro, el señor Meiling, y me saludó. No, muy correcto. Muy correcto. ¿Sabés que mi suegro me humaniza? Está muy enamorado, ¿no? Es humano. Porque es un extra... Venimos de Martín. Es un hijo de... No se resistan, terrícolas. Ahí está la voz de los marcianos. Claro, claro, claro. Los voy a colonizar. Al final tiene razón Alberto. Bueno, estaba el famoso, claro. Le mandamos un gran abrazo a Leopoldo Moró, el marciano. Claro, claro. Ahora... ¿Sabés que Leopoldo es un gran dirigente? Lo tenemos que incorporar. No, no, para un poco. Siempre dijo lo mismo. La verdad que él se viene diciendo lo mismo desde el 83. Es un gran dirigente. No, afloje un poquito. Escuchalo, Will. Gerardo me dijo que lo tenemos que sumar porque es radical. No, es radical. Pero es radical. Es radical. Es radical. Pero basta de agresiones. Basta de etiquetas. No es una agresión. Basta de etiquetas. Tenemos que ampliar. Tenemos que sumar. A mí me gustaría que venga un hombre de la ciencia, no sé, un Facundo Manes. Alguien que nos explique esto de si hay marcianos o no. Que se bajó, se rajó y ahora vuelve. Claro. Hola, soy Facundo Manes. Y el CONICET es mío. Apa. Ya lo tiene, ¿no? Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo me ves, Marcelo? Educación. Muy bien, muy bien, por supuesto. Agarra todo, ¿eh? Este agarra todo. Sí, pero coincide. Si gana, ¿quién? Tenemos que hacer un gran ministerio y no importa quién gane. Ah, ok. Tenemos que estar. Hay que acompañar, claro. Hay que acompañar ese cambio y esa épica que a 40 años de lo que nos propuso Raúl Alfonsín tenemos que cumplir ese sueño. Ah, más gasto público. Está muy bien. Bueno, Jonathan, vos me parece que estás operando directamente para Patricia Woodridge. No, no, pero ¿por qué? Lo tengo que decir. ¿Por qué? Lo tengo que decir. ¿Por qué me dice? Estás directamente vinculando a la ciencia con el gasto. No, no. Y ese es un discurso del pasado. No, pero está bien. Es un discurso que ya fracasó, que es el neoliberalismo. Sumamos educación, cultura, CONICET, ¿qué más quiere? Nos le damos todo lo... Turismo también. Porque hace bien al cerebro. Perfecto. Todo, todo, todo. Trañamiento. Todo, todo, todo. Perfecto. Perfecto. ¿Hay vida extraterrestre, Facunda? Usted que es un tipo de la ciencia... Bueno, no está científicamente comprobado, pero sí, una vez que estuve en salto, estaba con mi hermano. Se está reiniciando. No, yo soy Goropo. Perdón, perdón, perdón. Mi hermano es Chinchu. Chinchu y Goropo. Sí, sí. Y una vez en una función de circo, vos sabés que... Un enano. No, no, no. Justo una trapecista salió volando, rompió lo que era el techo de la carpa, y ahí divisamos una nave espacial. Mírate. Y en ese momento bajó el extraterrestre y dijo, qué gusto, vengo a saludar a Facundo Manes. No. ¿En serio? Era el elegido, usted. Haber hecho el viaje. Venían de otros planetas para comprobar la existencia de un ser humano superior. Mirá lo que es. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, los marcianos saben a quién... Claro, a quién abducir. Yo le dije, no temas, soy médico y vengo a sanar. Le dije que no temas, que no lo... Se fue al carajo, ¿no? Sí, hola, soy Facundo Manes. Hola. Estoy disponible. Y le ofrecieron, ¿cómo decirlo? Llevárselo. Sí. Sí, pero lo que pasa es que empecé a hablar ahí arriba en la nave espacial, me tiraron a las dos cuadras. Claro. Porque pidió una paso en la nave. Tenemos que dar el paso. Claro. Ahí me pegaron la patada en el norte y acá estoy. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Marcelo, acaba de decir Sergio Berni, atención, el candidato al peronismo es Massa, pero nuestro candidato, pero nuestro candidato era Guado de Pedro. Me parece que ya hay algunos abriendo el paragüista, viste que está lloviendo. Me parece, Sergio... Y bueno, recordemos que la relación de Sergio Berni con Massa no era la mejor. No, no, me parece que lo que están haciendo es por las dudas, viste, como dijo Cristina, mi candidato era Guado. Claro. O sea, si gana Massa, ganamos todos. El resultado de Guado iba a ser inverificable, digamos. Claro, ¿no? Es que de eso se trata, de eso se trata. O sea, argumentar que Guado de Pedro, bueno, hubiera triunfado en las elecciones. Inverificable. Inverificable. Lo que pasa es que el candidato Berni era Scioli, él estaba jugando para que sea Scioli. Ah, mirá vos. Hay que tener este... Cualquiera menos Massa. Claro. ...postulados inverificables. Siempre. Siempre hay un... Siempre a mano uno, exactamente. Claro, claro. Sergio, ¿quién es su candidato entonces? Nosotros estamos acá acompañando... Buenos días, Sibilacho. ¿Sibilacho? No, 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 Greta. No, ya no lo he visto. Nosotros estamos apoyando la candidatura del compañero Sergio, pero con reservas. ¿Con reservas? Sí, sí. Con reservas. Ayer en la tele dijo, bueno, pidieron unidad los gobernadores y bueno, hay que tener la unidad. Las reservas se acabaron, Sergio, así que... ¿Qué opina de lo que planteó Sergio, si me permite? Sí. Lo de Quintela, que fue gravísimo. Ah, lo del gobernador de La Riosca, que quiere reformar la Constitución. No, pero no solamente eso. Eliminar los medios. Ah, claro. Exactamente. Bueno, me parece un gran homenaje a figuras de nuestro movimiento. Como Coqui. Sí. No, como Miguel Paunilio Tato. Ah, muy bien. El Censor. José López Regas. Muy bien. Me parece muy bien. Grandes personajes. Me parece muy bien porque ustedes muchas veces están en la difusión del odio y eso genera envenenamiento de la población y después me cagan a trompadas en la calle. Es que hay algo peor que eliminar a los medios. No, muy bien. Que lo que planteó Quintela, su planteo no es eliminar los medios, no. Es peor que eso. ¿Cómo es? Es regularlos. Ponerlos al servicio de la gobernabilidad. Ah, muy bueno. Es mejor. Es que directamente que sean de ellos. Escucharlo. Es asombroso, ¿no? No, no, es buenísimo. Es quedarse con los medios de comunicación. Muy bueno. Escuchalo, escuchalo. Ahí estamos, mirá. Ahí aparece. Todos sabemos que los medios de comunicación tienen un rol y un papel crucial en la sociedad al informar sobre los acontecimientos relevantes, pero proporcionando una visión objetiva y equilibrada de los hechos. Deben ser conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en la promoción del diálogo y el debate constructivo y de las graves consecuencias que tiene el transmitir mensajes sesgados, malintencionados, injuriante, que siembran en la sociedad, zozobra, odios y noticias falsas. Otro de los aspectos que se pretende debatir es sobre la libertad de expresión y gobernanza. Lejos, muy lejos, estamos de querer censurar, pero hay que tener en claro que siempre, en cualquier circunstancia, hay que defender el respeto y la verdad. Y en ese sentido, creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza, entendiendo a esta como el grado en que se hacen realidad los derechos humanos. Muy buen, muy buen, vincular al periodismo con la gobernanza. Exacto, conmovedor. Al final hay que tirarlo de los derechos humanos por las dudas, viste que lo tiran siempre. O sea, lo que quiere Quintela es mandarnos un guión todos los días para repetir lo que ellos dicen. Sobre todo a vos. Sí, sí. Te quieren guionar, Jonathan. No tengo ningún problema. Escuchame, él había pedido bloquear TN y La Nación Más porque éramos medios sucios. Así que, con gusto, Quintela. Con gusto, lo esperamos. Además es un pensamiento, hace 40 años en el mundo están discutiendo cómo meter inteligencia artificial en la redacción, en otra vibración. Pero claro, qué simpático, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, así está. Bueno, saludamos a... Que vuelva a Carlos. A Carlos, ¿verdad? Que vuelva a Carlos. ¿Qué parece, Carlos, esta barbaridad que dice el caudillo este, Quintela? Buongiorno a Tutti. Bueno, son los deseos de una persona que evidentemente se vio empoderada por este discurso de Yarchora, ¿no? Yarchora. Esta fuerza que viene del interior y que le quiere decir a los porteños o a la gente de Lamba, acá estamos. A los pitujitos. Entonces, atención, porque por ahí es un proyecto nuevo de emancipación del peronismo. Claro. Y se está fogoneando. Eso, yo le digo, pasó hace 200 años, se llama Unitario vs. Federales. Sí, es profundo. No nos fue muy bien, perdimos como 50 años, no importa. Pero avancemos con eso. Pero, vos viste que... Sobre todo no le fue bien a los federales. No. Pero en la Argentina, vos viste que la calecita es patrimonio cultural de la nación. Volvamos, volvamos para Rosas. El famoso loop de este país. No hay problema. Ahora volvemos 200 años al tiempo. Bueno, un gran abrazo para los oyentes de La Odisea del Humor. Gracias a Daniel Alberto desde Rosario, a Marta Pasos, a Sil Paz, que nos manda saludos. Marcelo Mangol dice saludos para toda la gente de La Odisea del Humor. También, a ver, ¿quién más? Romy dice saludos desde Catán. Les dejo un chiste. A ver. Este es para vacaciones de invierno. Dice un padre, le dice al hijo, mirá hijo, ya he hablado con la cigüeña para que te trajera un hermanito. A lo que el pequeño responde, pero papá, viendo tantas minas, te acostás con la cigüeña. Es muy bueno. No decía te acostás, sino te gastás. Te gastás, claro. Pero bueno. No, no, no. No se falta, no se falta. Sí. Gus Mateu también nos manda saludos. Carla dice, por favor, para Sergio Turnaturi, el camionero de mi vida, que hoy cumple años. Ay, saludos. Qué bueno verlos en la mesa. Vía Twitter también tenemos un mensaje de Cristian. Cristian dice, la mesa que está detrás de Morando, da un poquito de tristeza. Propongo una vaquita para regalarle. Claro. No solo una mesa, sino, como dice Nelson, vituallas. Es claro. Sí. El habituallamiento. Hay dos media luna. Bueno, pero... Es lo que quedó en la mañana. Pensá que está ahí, por ejemplo, los huevos revueltos los comimos. Sí. Todos los que sean. La croissant, la palta. Sí, los huevos revueltos. ¿Ustedes comen en casa o vienen acá? Disculpame, ¿de dónde sacan los huevos revueltos? El abocado, el abocado Tows. Abocado Tows, también clavaste. Late, bien caliente. Quedaron, claro. Sí. Claro, muy bien. Las frutas, los cereales. Jorge Otazo nos manda saludos. Andrés Uñiga dice... ¿Quién? ¿Quién? ¿Jorge Otazo? Jorge, Jorge. No dije nada. Se llama así. Jorge Otazo. No dije nada. Entendí otra cosa. No, no. No, no. No, no. No, no. Claro, entendí. Se llama Jorge Otazo. No, la verdad, Luca. No, perdón, maravilloso. Marchillo, nos tenemos que mudar nosotros a Canala, porque acá... Son guarangos. Son guarangos. Son chavaganos. Tienen una mente colonizada por rompeportones. Todos los domingos en Volver, ¿eh? Feliz. Ahí Emilio dice. Ay, qué bueno. Andrés Uñiga dice... Mi mujer se escapó con mi mejor amigo. ¿Con tu mejor amigo quién es? No sé, pero quienquiera que sea, desde ahora es mi mejor amigo. Ay, qué bueno. Y Mario Fama dice... Departamento de Inmigración. El dependiente le hace preguntas a un inmigrante. Dice... ¿Sexo? ¿Tres veces por semana? No. Quiero decir si masculino o femenino. Bueno, los que vengan. Y por último, el de Tommy, que dice... Mami, mami, papi se fue de casa. Ay, hijo, ¿vos sabés borrar los mensajes WhatsApp, Instagram y Facebook? Sí. Bueno, papá no.